Fiesta en el barrio Todos los muchachos con todos los viejitos salen a vacilar Fiesta en el barrio y gente se divierte Fiesta en el barrio y gente se divierte Hay fiesta en el barrio, mi gente se divierte Todos los muchachos con todos los viejitos salen a vacilar Fiesta en el barrio y gente se divierte Fiesta en el barrio y gente se divierte Hay fiesta en el barrio y gente se divierte Y todos los muchachos con todos los viejitos salen a vacilar Fiesta en el barrio y gente se divierte Fiesta en el barrio y gente se divierte Hay fiesta en el barrio y gente se divierte Y todos los muchachos con todos los viejitos salen a vacilar Fiesta en el barrio y gente se divierte Fiesta en el barrio y gente se divierte Y como se divierte muchachos Ahí chévere ¿no? Con la dimensión suprema Fiesta en el barrio y gente se divierte Fiesta en el barrio y gente se divierte Y como se divierte muchachos ¡Añá voy!